múltiples disciplinas. La inversión de MinSalud en el Tolima. Saludamos a César Picón, coterráneo tolimense, jefe de gestión territorial del Ministerio de Salud de Colombia. Buenos días, César, bienvenido a Conoticias. Juan Pablo, me alegra saludarlo y a través de estos micrófonos también a todos nuestros paisanos de Ibagué y el Departamento del Tolima. César, durante meses se ha comentado que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha dejado al Tolima sin inversiones en materia de salud. ¿Qué tan verídicas son estas afirmaciones? Bueno, Juan Pablo, pues definitivamente causan extrañeza que quizás si alguien ha podido estar informado sobre las gestiones que viene haciendo el Ministerio de Salud en todo el país, pero hablemos particularmente del Tolima y que se diga que no han habido inversiones pues definitivamente hay que, como dice la canción, hay que revisar quién está informando porque lo están mal informando. Lo primero que tengo que decir es que el Departamento de Tolima ha sido pues uno de los que ha contado con con una inversión muy fuerte en materia del sector de la salud. En este momento llevamos invertidos ya en lo corrido estos dos años del gobierno cerca de 85 mil millones de pesos en un total de casi 400 equipos básicos de salud que es la estrategia que ha venido implementando el gobierno nacional para poder implementar valga la redundancia la salud preventiva y predictiva en todo el territorio nacional. Estamos poniendo por encima de curar la enfermedad es prevenirla a través de la presencia de equipos integrales de salud compuestos por médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, auxiliares de enfermería, técnicos en la atención prehospitalaria, de tal manera que se pueda llegar a todas esas veredas y a todos esos barrios marginados donde definitivamente no ha llegado la salud preventiva no se han implementado estrategias para evitar que lleguemos a o que se mantengan esos indicadores de salud tan altos que a la final pues desencadenan en situaciones de morbilidad y mortalidad prevenible que es lo que por supuesto queremos corregir en nuestro país. Entonces solamente hablando de inversiones en equipos básicos de salud que es esa estrategia de salud preventiva y predictiva pues ya se está alcanzando una cifra de 85 mil millones de pesos recientemente hay que destacarlo también para Ibagué y quiero decir que si recuerdan los paisanos de nuestra ciudad que en el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo hicimos un ejercicio pues cuando estaba como alcalde hicimos el ejercicio de primero reabrir esos puestos de salud no solamente en la zona urbana sino también en la zona rural que estaban cerrados que no tenían atención que se había omitido todo el proceso de llevar la salud hasta cerca de los entornos de los hogares de las familias ibaquereñas eso lo hicimos pero también se garantizó a través de un acuerdo municipal el recurso para que el modelo integral general de atención en salud que en ese momento estaba vigente pudiera implementarse y estuviera financiado en la ciudad eso es lo que estamos haciendo hoy en día desafortunadamente los puestos de la zona rural de Ibagué fueron cerrados ahora desde el gobierno nacional y Guillermo Alfonso como ministro de salud invierte nuevamente en la ciudad de Ibagué se destina cerca de 7 mil millones de pesos para poder reactivar la presencia de los profesionales y técnicos de la salud en las veredas y en los barrios de la ciudad y de esta manera pues estamos apoyando a la capital del Tolima para que se continúe lo que se inició una vez Guillermo Alfonso Jaramillo fue alcalde y que desafortunadamente había venido el retroceso y como segunda medida Juan Pablo quiero informar que ya son más de 40 mil millones de pesos los que se han invertido en materia de infraestructura y dotación para el departamento del Tolima más una serie de proyectos de infraestructura y dotación que vienen en proceso de viabilización para poder hacer asignaciones ya se ha dotado el hospital de Cajamarca en Planadas señor ministro estuvo recientemente en purificación y adquirió compromisos en Saldaña en el Guamo y ha venido ustedes o ustedes incluso lo han comunicado a través de Ecos del Conveima las recientes visitas que ha venido haciendo el ministro en los diferentes municipios del departamento del Tolima reconociendo las dificultades que se tienen desde el punto de vista de infraestructura de dotación con un énfasis muy importante en la infraestructura rural que fue ante los ojos de todos los colombianos fuimos permitiendo que se deteriorara al punto de que hoy en día la mayor parte de puestos de salud rurales están cerrados y eso pues definitivamente es algo que también se quiere corregir desde el gobierno y por último Juan Pablo quiero decirle que en este momento desde el punto de vista de dotación de infraestructura móvil o vehículos de transporte asistencial nosotros hemos cubierto ya 39 de los 47 municipios del departamento de Tolima no nos faltan sino 8 y ya muchos de esos están en proceso de viabilización hemos invertido cerca de 25 mil millones de pesos dotando de vehículos como ambulancias camionetas para el traslado de las brigadas de salud unidades medicodontológicas para poder hacer brigadas de salud también en centros poblados y que los profesionales tengan infraestructura para poder hacer una atención adecuada entonces si tenemos en cuenta toda esta serie de inversiones definitivamente tanto Ibagué y el Tolima como ha sido extendido a toda Colombia pues se han venido implementando unos programas que antes no existían perfectamente podríamos hacer comparativos con gobiernos anteriores con cuatrinos anteriores y definitivamente nunca se habían destinado esta magnitud de recursos para recuperar la infraestructura para proveer dotación tanto en equipos biomédicos como también en equipos de transporte asistencial y también y especialmente es la presencia de médicos enfermeras psicólogos odontólogos vacunadores todos los equipos integrales de salud en los territorios eso es lo que hoy ya está reportando la mejoría en indicadores de salud y a la final eso es lo que estamos buscando que se implemente una reforma previa a lo que esperamos que se convierta en una ley de la república con la presentación de la reforma que ya se va a realizar en el congreso y que esto se convierta en algo permanente en la salud de los colombianos y que con eso evitemos que sigamos teniendo esos indicadores desafortunados de desnutrición infantil de mortalidad infantil de enfermedades prevenibles que están afectando tanto a la población colombiana César cómo ha sido la colaboración entre el ministerio de salud y los alcaldes de Tolima especialmente aquellos de tendencia política opuesta para la ejecución de proyectos en el departamento le cito por ejemplo el caso del espinal donde curiosamente en un tema que no es de salud sino de inteligencia artificial estaban diciendo en los mentideros políticos que Jaramillo le estaban metiendo mano para que se adjudicara por fin de ter esto y no porque la gobernación tenía participación allí en un convenio tripartita bueno mire hay algo que que está dentro de la normativa de inversión del ministerio y es que nosotros fortalecemos la red de salud pública y eso quiere decir que nuestras inversiones fundamentalmente se hacen en hospitales y la mayoría de proyectos que se radican y que se tramitan en el ministerio de salud y protección social provienen de las heces que están pues distribuidas en el territorio nacional algunas alcaldías y gobernaciones cuando van a a poner recursos van a a poner contrapartidas pues ellos mismos elaboran el proyecto también es posible que se tramite proyectos desde acá pero lo que quiero decir es que la inmensa mayoría de proyectos aquí se tramitan a través de las heces públicas a ellos son los que les entregamos los recursos eso lo estamos haciendo de manera supremamente democrática es decir para nadie es un secreto que la inmensa mayoría de alcaldes del departamento del tolima están digamos adscritos o militan o fueron elegidos por partidos que hoy incluso están en la oposición pero eso no ha sido óbice y no tendría por qué serlo para que desde el ministerio se hagan las inversiones acá estamos pensando es en la comunidad en el pueblo tolimense en el pueblo colombiano y por eso las inversiones se hacen sin distingos de ningún tipo de partidismo de sector político o de ninguna otra situación que vaya más allá de las verdaderas necesidades que tienen los territorios por eso es que ustedes se han dado cuenta que todo lo que son resoluciones de inversión asignaciones las mismas visitas del señor ministro han sido a todos los municipios donde hasta el momento ha podido ir independientemente de cuál sea la afiliación política de los alcaldes y como le digo Juan Pablo vienen unas inversiones muy grandes le corresponde le corresponderá al señor ministro pues hacer los anuncios o los ha venido haciendo cuando visita los hospitales pero definitivamente creo que desde el punto de vista del sector de la salud pues el Tolima ha tenido una atención bastante importante y sobre todo una inversión hoy si alguien le pregunta a los gerentes de los hospitales o a los mismos alcaldes Juan Pablo sea cual sea su filiación política estoy totalmente seguro que van a reconocer y van a informarles sobre cuál ha sido el aporte que le ha venido haciendo el ministerio de salud a todo el proceso de atención que ellos necesitan en sus municipios y lo digo porque a mí me han visitado mucho aquí vienen permanentemente alcaldes de todos los de todos los municipios o municipios del departamento del Tolima y aquí lo reconocen aquí lo dicen aquí aquí hablan de cuáles han sido las ventajas los resultados los aspectos positivos que han logrado ejercer en sus territorios gracias a que desde el ministerio se les han brindado los recursos para que puedan hacer la tarea que tienen que hacer en el sector de la salud porque vemos una cercanía de la superintendencia de salud con los alcaldes del ALA Gómez Gallista el jueves pasado aparte de la secretaria de salud de Ibagué estaban gerentes de hospitales de Ortega de Prado de Lérida pero no se veían alcaldes barretistas por eso es la pregunta César ¿me puede citar ejemplos de alcaldes barretistas que hayan visitado al ministerio y ustedes les estén ayudando? bueno en relación con la superintendencia de salud no pues es una entidad adscrita al ministerio pero no pero pues tiene total independencia y poco conozco sobre su sobre sus acciones y sobre el trabajo que que en particular que venga haciendo lo que sí puedo decir es que la la superintendencia de salud ha venido trabajando de la mano del ministerio de salud para poder enfocar acciones en aquellos hospitales donde se requiera la intervención por parte de la superintendencia bien sea para resolver aspectos financieros que la mayoría de hospitales lo que buscan es es cómo pueden resolver su 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 estabilidad financiera para poder seguir operando incluso desde el ministerio de salud el señor ministro también ha destinado importantes recursos para poder hacer saneamiento de pasivos o ahora se llama acuerdos de desempeño de tal manera que se pueda tener una inversión una 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 recuperación económica financiera por parte de los hospitales y que no sigan sufriendo pues las consecuencias del no pago por ejemplo de algunas EPS que eso es uno precisamente de los aspectos que se quiere corregir a través de la reforma a la salud y ahora puntualmente cuando usted me pregunta sobre sobre ejemplos de alcaldes que hayan pasado por acá y que y que vengan de de otros perdón del sector político artista pues en general como le digo acá hemos recibido de todas las regiones de todas las las si las subregiones del departamento del Tolima aquí han estado del oriente del sur del norte o telefónicamente también con varios de ellos nos hemos comunicado y a todos los hemos atendido con cariño con aprecio con muchísima atención sobre las solicitudes que nos hayan podido hacer y hemos logrado hacer inversión que es lo que nos interesa a nosotros en este momento que ellos puedan recibir los recursos pero César puede citarme alcaldías conservadoras del barretismo a las que Jaramillo les esté invirtiendo recursos para desmentir que ustedes no tienen revanchismo con el movimiento político que es oposición al jaramillismo bueno yo no quisiera particularmente referirme a ninguna alcaldía porque no no quiero precipitar quizá alguna incomodidad en algún alcalde o en algún municipio que de pronto no quiera ser mencionado pero lo que le quiero decir es que no hay ningún argumento a Pablo de peso no hay ninguna razón por la cual se puede decir que hay sectarismo frente al político en este caso el barretismo y le acabo de decir nosotros nos faltan solamente ocho municipios del departamento de Tolima por dotar de vehículos de transporte asistencial le decía hemos distribuido más de 24 mil millones en ese en ese solamente en ese rubro y en equipos básicos de salud se les ha dado a todos entonces si bien sabemos que la mayoría de municipios del departamento del Tolima están gobernados por alcaldes que de una u otra manera tienen filiación con la administración departamental entonces en ese caso pues queda totalmente desmentido que alguien diga que no se ha atendido porque si yo estoy dando cifras y informando que la gran mayoría de municipios nos faltan muy pocos por lograr llevar inversión les hemos asignado recursos pues entonces no casaría una cosa con la otra de eso tengan toda la seguridad Juan Pablo en que estamos haciendo un trabajo sin ningún tipo de sectarismo y que así en el Tolima como en toda Colombia el señor ministro ha ejercido un liderazgo muy importante para que por fin esas inversiones que le fueron negadas durante décadas al sector de la salud en materia de infraestructura con énfasis de infraestructura rural en materia de dotación en materia de vehículos de transporte asistencial y lo más importante en presencia de equipos de salud que lleguen a encontrar las enfermedades de manera oportuna y poderlas tratar de manera preventiva eso se está haciendo en todo el territorio nacional y esperamos que desde el Congreso de la República una vez se radique el proyecto de ley y empiece su tránsito empecemos a entender que definitivamente el camino que tiene que recorrer Colombia es una transformación del sistema para que por fin podamos tener una garantía del derecho a la salud de los colombianos César ¿qué mensaje transmite el ministro Jaramillo al anunciar una inversión significativa para la administración de la alcaldesa Aranda? Bueno lo decía hace un momento Juan Pablo el señor ministro y además porque la misma comunidad nos ha informado que los puestos de salud de la zona rural que nosotros dejamos en funcionamiento recuperados dotados con personal de salud fueron cerrados y que en este momento también existen deficiencias para ejercer esa presencia de personal de salud de profesionales de la salud en los barrios marginados o en los barrios pobres de la ciudad de Ibagué pues definitivamente reclama el concurso del gobierno nacional y reclama por supuesto que apoyemos a nuestra ciudad capital en materia de poder hacer un mejor un mejor papel una mejor labor en materia de salud por eso una vez la alcaldesa visita al señor ministro señor ministro aprueba una inversión muy grande la mencioné hace un momento para que este mismo año puedan ser contratados cerca de 480 personas del sector de la salud para que empiezan a recorrer barrios y veredas y podamos volver a tener esa posibilidad de identificar situaciones de salud que puedan entrar a ser corregidas de manera oportuna las historias o las o los ejemplos son inmensos en Colombia aquí vienen los secretarios de salud vienen los alcaldes vienen los gobernadores y cuentan como esos equipos básicos de salud empiezan a encontrar casos graves de hipertensión tracoma que puede dejar con ceguera a las personas desnutrición infantil madres gestantes con problemas que pueden comprometer la vida o la salud del bebé y de ella misma entre muchas otras cosas esto ha sido algo que como le digo los gobernantes y los gerentes de los hospitales con quienes tenemos contacto a diario reconocen esa importancia luego en Ibagué va a ser posible gracias a la inversión del ministerio de salud la posibilidad de que esos 480 profesionales de la salud empiecen a recorrer barrios y veredas pero también el señor ministro lo decía va a destinar una inversión para también recuperar infraestructura en la ciudad de Ibagué en materia de transporte asistencial vamos muy bien le decía Juan Pablo vamos en 39 municipios con asignaciones más de 24 mil millones usted puede preguntar por ejemplo en Ondas usted puede preguntar en purificación en el Líbano en Villarrica en Cunday para todo lado para todos ha habido para todos ha habido asignaciones de recursos recursos que no los ejecutamos nosotros recursos que le llegan a los gerentes de los hospitales mayoritariamente o en algunos casos cuando la alcaldía presenta el proyecto les llega a ellos ellos mismos se encargan de hacer la compra nosotros hacemos pues como el seguimiento a que los recursos sean bien invertidos y de esta manera pues garantizamos que existan todas las condiciones infraestructura transporte y equipos básicos de salud estamos implementando la reforma y queremos que como digo hace un momento eso se convierta en ley de la república para que cuando el gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro que es el que ha tomado la iniciativa de transformar el sector de la salud termine el 7 de agosto del 2026 pues que estas inversiones que estas prioridades en el sector de la salud continúe para que los colombianos como le decía podamos tener garantizado el derecho a la salud y que no volvamos a ese modelo del negocio en el que lo que prima es ganancias particulares integración vertical para fortalecer patrimonios privados y la salud preventiva desaparecida del territorio nacional Finalmente César usted conoce algo sobre la difícil situación del hospital Federico Lleras a costa de Ibagué de las pérdidas operacionales que tiene de la creciente cartera que no es un problema solo del Federico pero a propósito de arrendamientos o tercerizaciones usted que sabe de la situación del Federico y si es cierto el rumor que puede haber intervención del ministerio de salud al principal hospital del Tolima y uno de los principales de Colombia Bueno, yo estuve hablando con la gerente estuvo visitándonos acá hace tal vez un mes y medio sí, sí, sí pues me estuvo contando sobre la difícil situación que tiene para recuperar cartera fundamentalmente la nueva EPS tiene una deuda creo que bastante grande con el hospital y eso es una precisamente Juan Pablo es uno de los aspectos que se quieren corregir a través de la reforma a la salud cómo se logra que los recursos de la salud se paguen por giro directo a los prestadores y no tengan que pasar por unos intermediarios que muchas veces priorizan de una manera que termina lesionando financieramente a los prestadores eso es una de las cosas que se quiere corregir directamente en el caso en el caso del hospital Federico Lleras pues según nos contaba la gerente está haciendo todas las gestiones para poder establecer acuerdos de pago con las EPS que le adeudan sí, una gran cantidad de recursos y poderse recuperar financieramente en relación con las intervenciones la intervención la hace la superintendencia de salud las intervenciones del ministerio no interviene ninguna ningún prestador eso lo hace la superintendencia de salud no conozco en realidad si tenga siquiera un inicio de algún proceso relacionado con ello no lo sé lo que sí sé es que el señor ministro está muy atento pues también de lo que venga a ocurrir ocurriendo con el hospital Federico Lleras la inversión que se tuvo por el acelerador lineal para el tratamiento de pacientes con cáncer fue del ministerio de salud fue en el anterior gobierno pero nos contaba la gerente que ya está muy próxima a terminar y a entregar y a poner en funcionamiento este proyecto y que tiene otro par de proyectos de infraestructura ya en proceso de radicarlos en el ministerio de salud no tengo dudas de que van a ser parte de las gestiones que se hagan con el fin de fortalecer el primer hospital del departamento del Tolima como le digo compromiso total con todo el fortalecimiento de la red pública sin sectarismos con una total amplitud frente a las necesidades de la comunidad tolimense y ahí hemos estado trabajando tieso y parejo para poder responder a la expectativa que tienen todos nuestros ciudadanos picón jefe de gestión territorial del ministerio de salud de colombia gracias por estar con nosotros